hola gente soy bien si estoy acá jugando dragon boceta la furia de bupa vamos a seguirla por acá para avanzar y todo lo demás me mandan por ningún lado todavía pollito ahí está chao tu escudo y chao lo que te quedo en la cara la verdad toma está bien entonces tengo que juntar un botón para recolectar o como se diga otra de esas bandas para entrenamiento visores para nadar como que acá un óculo de un snorkel esto para pescar level up de nuevo 68 ahora se robó de enorme no me va a dar nada de experiencia ah no te la puedo creer antes ese robot me hacía subir de nivel con sólo matar a uno hace como 10 niveles atrás pero 10 15 niveles por ahí por un 70 pero bastante mayor y acá tampoco hay nada bien tanque hasta acá llegué un cinturón amarillo el snorkel me da mejor armadura que todo lo demás el snorkel me da mejor armadura que todo lo demás no voy a equipar el snorkel tengo que encontrar los botones ahora también hay que tener un rumor primero en el supercésino Ahí está 1.90 Uy, mira el daño que hago ahora Y ahora sí se armó el laberinto En un momento me pareció Que el disparo láser no me había hecho Absolutamente nada Una sola piña va los dos juntos A ver Acá sí puedo pasar Algo que pasa acá por acá No parece que son los porteles Arroz Acá no puedo pasar Algo que me diga cuando Au Salí casi me hago Sale un Goku asado Un Goku asado Porque lo dije así No creo 9.92 Va uno Ah, esto es para abrir todas las demás puertas Ah, solo puedo abrir una a la vez Bien Increíble la verdad ¿Saben qué? Muéranse Me da igual Au Ya les puedo meter una sola piña Y matarlo Así que Acá hay un botón Acá hay una hamburguesa Entonces ahora hay que volverse Lo estoy aprendiendo todo Sobre la marcha Porque no tengo ni idea De que estoy haciendo Esto no me hace A veces que no me hace nada Otra vez que sí Ah, ya recién salgo Me da con el lanzallamas Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Chau ¡Olé! Está No, Tron Arriba 23 Va por acá Ahora este puerto ya puedo pasar Cafecito Y vamos A este paso no creo que nunca llegue a usar el café Pero bueno Otro botón A ustedes les debe gustar que se los mate Y eso que Goku no es uno de los que les gusta matar a sus enemigos Ah, hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una capa Una capa sucia Así que la hay que lavar Ah Ya fue, muéranse Trato de pensar en un insulto Porque no me sale nada Caracha con forma humanoide O algo parecido Yo que sé Con el tercero Olé Au Iba corriéndolo más bien Y viene este otro Ah, que todavía más cara No sé para qué Pero bueno Cuando el snorkel no alcanza No sé de cuándo Goku puede nadar Pero O cuándo se pondría a nadar Goku Pero no importa ¿Querés? Para un poco A ver por dónde era Vamos a transformarnos rápido Si no la rara Y le pudiera batear de frente Acá hay uno A ver Pues he tenido bastante moneda A ver Vamos a darle A ver Creo que por acá abajo no me pasa, ¿no? Olé Cosa rara Me molesta Olé Au Me esquivo todos los lásers Y me doy con la pared, ¿no? Habilidad pura Uy, cómo y estos tipos Olé 96 Ojalá No le había agregado nada Se le puse a cancelar A mí me gustó más Y lo voy dejando así Porque tengo un OCD de la Gran 7 O sea Desordenos de opresión compulsivo Pero En inglés Y se OCD Y le digo OCD En español También Sí, era por acá La hamburguesa Dejá de disparar La que te parió Que consta que no le agregé Ningún adjetivo a la madre Si es que tiene madre Quizás salen Yo qué sé Quizás son todos clones Porque De modo que se reponen tan fácil Puede que sean clones Yo qué sé Estoy diciendo Voy y cosas Olé Uy, cómo Fastidian Voy a sacarlo A ver si les divierte 97 Ahí está Ahí está super sanfín de nuevo y ya que es estúpido no puede pasar por una puerta por acá no a ver si me acuerdo el capítulo pasado como era cosa que puede que no me acuerde todo bien creo que si le hago la ropa de algodón pasa de ser un gui sucio o lo que sea porque hasta ahora tengo botas guantes y también los guis tengo la de algodón y también tengo el sucio y se ven prácticamente iguales el 28 supongo que esto será la única el último área para la que te está chau esto más para que tengas ahí va para vos pelado aquí está el pollito último botón a tomen los dos de una sola piña hola que hacen todo bien y para vos también porque se me da la gana vamos a guardar cambia el personaje está grabado gohan ahí va y avanzamos este no es todo contra laura si me lo recuerdo ah ok si super sanfín al final del nivel 3 pensarías que el baby cambiara la decoración un poco si no todo se ve igual espero que el próximo que el peleador en este nivel lo valga gohan tu turno es el próximo eso es una locura ustedes están actuando como si esto fuera un juego no lo es tenemos tuvimos suerte entonces pero creo que desde ahora en adelante deberíamos pelear todos juntos en vez de uno si es lo mismo que dice en la serie pero no te preocupes tanto supremo cae de sama lo que sea que pan se venga por esa puerta si lo que sea por el ah gohan será capaz de manejarlo además el bien justo para gohan pegueta y yo ya tuvimos nuestro turno el turno de gohan si no te preocupes nada para que preocuparte no puedo esperar a ver como progresaste en estos años tienes que ser el doble de fuerte de lo que eras cuando visitas el de hecho no soy tan fuerte como era entonces si, dato curioso Dabura ni siquiera era tan fuerte como es el si, gohan ha estado muy ocupado yendo a la escuela y ahí en citas para tener entrenamiento serio claro que podría equivocarme quizás ha entrenado entre las mismas clases en educación física o algo ahí está Dabura si, ya sabía que iba a ser porque vi la serie obviamente Dabura no puedo creer que va a vivir y lo enviaré tan pronto solo el nivel 3 empezar a Jakob y avanzar al nivel 3 es mal hace lo que cualquier otro mortal ha logrado fue muy inesperado pero ahora deben enfrentarme lo que significa que no para donde se harán más lejos tu jefe debe estar muy nervioso si envía su turno era uno terminemos con la charla preferiría que todos de ataque estén todos juntos pero en segundo es mi turno de pelear voy a enfrentar solo pronto y prudente muy bien como desees mundo de los demonios que se parece mucho a un área de de hecho se parece mucho al área donde peleamos cuando es él ¿no? si ya me parecía que iba a ser muy fácil te querés apurar me queda un minuto ¿de qué te reís? ah bien eso era todo es todo lo que podés no puedo lo más esto es ridículo porque están mirando esto no es tan fuerte como era cuando enfrentó a Cell llamarle yo me encargo de dale tiempo no está tan mal se está manteniendo ahí evita eso evita eso evita eso evita la charla Dabura está jugando con él estamos perdiendo tiempo yo podría terminar esto en 5 minutos si quisiera yo estoy acá para ayudar a ustedes en crear memoria del padre hijo estoy acá para ganar al diablo con toda la basura sementimental yo soy el que debería pelear no él maestro ya está ahí si Dabura ¿qué pasa? Raúl trae uno nuevo a la nave hice un descubrimiento importante algo que seguro vos vas a querer saber ¿qué estamos haciendo acá? estamos temiendo el capítulo si se está haciendo largo y me imagino el diálogo que va a venir si les gustó el capítulo le dan like si quieren no más se suscriben esto es todo por ahora hasta el próximo hasta el siguiente capítulo y como ustedes irán a mí sigan sintonizados chau